Hola, ¿cómo están? Tal vez se estén preguntando por qué hablo así. Esto es ASMR. ¿Qué? ASMR. Ey, ¿qué? ¡Ah! Eso es lo que hacen. Ok, 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 ok. Pues el otro día estaba navegando como marinero por los mares del internet. Y mientras veía un video de los polinesios del Susurro Challenge, vi otro relacionado que decía ASMR binaural, limpieza de oídos, susurros y atención personal. Y pues llamó mi atención la parte de limpieza de oídos, susurro y atención personal. Y obviamente entré a verlo y era algo así. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué susurras? Yo también he estado muy bien. ¿Qué? Obviamente no entendía nada y adelanté un poco el video. Sí, hace tiempo que no te veía. ¿Cómo has estado? ¿Me estás hablando a mí? Ay, qué bueno. Mucho trabajo. ¿Qué haces? ¿Por qué no puedo verte? Qué bueno. Perfecto. ¿Qué me estás haciendo? Ya te limpiamos el exterior. Ya ahora vamos a limpiar el interior, ¿ok? No te preocupes. Todos los cotonetes que tenemos son completamente nuevos y limpios. Tú tranquilo. Qué raro. Obviamente me saqué de super pedo y me salí. Pero obviamente no me podía quedar con la duda. Así que me adentré al mar y me puse a navegar y... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es el ASMR? O ASMR. O la Autonomous Sensory Meridian Response. O la Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es un fenómeno en el cual sientes algo placentero en la cabeza. O un hormigueo como raro. O un escalofrío. Así. O un... ¡Ah, no más! Se me puso la piel bien chineta. En respuesta a diferentes estímulos visuales y auditivos. Y no, bebé, no crean que esto es algo muy científico. De hecho, hay muy pocos estudios sobre el asunto. Este pedo es una tendencia entre los chavos. Así como existen los bloggers, los que hacen bromas en la calle, las que maquillan, las que cocinan, existen los que hacen ASMR. Encontré una gran cantidad de videos de ASMR en inglés. También encontré unos cuantos de España y muy, muy poquitos de Latinoamérica. Pero es algo que está pasando. Es algo que está pasando, chavos. ¡Está pasando ahorita! ¡Ahorita! En esta investigación especial estuve viendo muchos, muchos, muchos videos de ASMR. Tanto que salí susurrando de mi oficina y nadie me entendía. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. La garganta. No, no me duele la garganta. No, estoy hablando bien. Estoy hablando bien. ¿Qué? Pero en ningún momento sentí esa sensación de placer. Esa sensación que se supone que te dan estos videos. Esos escalofríos. Me puse a investigar más y encontré que hay diferentes tipos de ASMR. Están los de susurro, donde la persona solo está hablando contigo y susurrando. Más bien solo está susurrando contigo. Eso suena raro. Está susurrando mientras te corta el pelo. A ver, no te vayas a mover tanto porque te puedo cortar la orejita, ¿ok? A ver. Siendo aeromosas. Bienvenidos al vuelo 666 del avión del infierno. Pónganse cómodos, vamos a despegar. ¿Quieres café con piquete? Te puedo poner un poco de tequila en el café. Siendo tu guía turística. Hola, bienvenidos a la isla de tus sueños. Yo soy Sandy, tu guía turística. Y te voy a decir dónde están todas las drogas. Todas. Los mejores dealers. Todas las drogas. Y cualquier cosa que te quieras imaginar. Incluso encontré a gente que se vestía de Elsa de Frozen y te daba un masaje. Una chica vestida del hombre manos de tijeras. Que susurra y te está cortando el pelo. Pero todo el tiempo están susurrando. Todo el tiempo. Así de... Hola. O si no, haciendo sonidos con la boca. Lo cual resulta muy pinche raro. Eso es lo que hacen. También existe el soft spoken. Es lo mismo, pero con la voz bajita. No susurras. Hablas quedito. Hola, qué bueno que estás aquí. Te voy a cepillar los dientes, ¿ok? A ver, déjame te los cepillo. Va a ver así. Pero es lo mismo. Existe otro tipo que es la gente leyendo. Están leyendo, pero más importante, están ojeando un libro. Y eso es lo atractivo de estos videos. Que voy a leer un libro, pero primero lo voy a ojear, ¿ok? Obvio, la voz suave, el susurro, obviamente eso es importante. Pero el cambio de página. O el acariciar la hoja. Esto es lo que realmente interesa en el video. Libro viejo. Y luego está el tapping que está muy loco también. Es en el que golpean o tocan algo o lo rozan. ¿De manera rápida o de manera lenta? Como esto. O esto. O tocando el celular por adelante. O por atrás. O tocando a Jesus. O tocando esto. Y este es el ASMR auditivo. En el que podrías cerrar los ojos y solo dejarte llevar por el sonido. El ASMR visual es otro pedo. Ahí no escuchas nada. Solo ves manos moviéndose. Manos moviéndose en arena por 45 minutos. Una mano jugando con su iPad. Y hasta hay un unboxing. Así que el ASMR se activa cuando ves como las manos moviéndose. Haciendo algo. Sin ningún sonido más que el que provoca tus manos y tus dedos al rozar con cualquier cosa. Esto. Y está cabrón porque si nos fijamos bien. Estos canales sí tienen suscriptores. 335 mil. 329 mil. Este es vato y tiene 328 mil. Y se podría pensar que estos videos son de connotación sexual, ¿no? O son para que los chavos se masturben cuando las chavas les hablan así. ¡Pero no! Un güey de un blog que leí por ahí. Hizo una encuesta entre varias personas que veían videos de ASMR. Y solo el 5% lo usaba para masturbarse. Entonces, ¿qué es ese cosquilleo que provocan estos videos? ¿Por qué la gente quiere verlos? Después de ver varios videos de varias personas. Explicando lo que sienten cuando ven estos videos de ASMR. Dicen que cuando se les activa el pedo. Se les pone la piel chinita. Les dan escalofríos. Y te provoca la sensación de... ¡Ay, wow! Y eso a mí me pasa cuando veo a cantantes de ópera. O un buen musical. O un buen espectáculo. O como cuando Adele es flaca y alcanza la nota más alta. Eso es algo que me llega de verdad. Eso es algo que me pone la piel muy chinita así. Entonces... ¿Qué está pasando? Algunos solo usan los videos de ASMR para poder dormir. Para poder relajarse. Incluso aseguran que si antes tenían que tomar pastillas para poder dormir. Ahora con los videos de ASMR no es complicado. Otros los usan para relajarse después de un día muy pesado. El que haya alguien que te escuche y te hable así, pues... Es algo bonito. ¡No soy científico! Estos videos se podrían comparar con los de Bob Ross. ¿Saben quién es Bob Ross? Seguro no saben quién es Bob Ross, ¿ok? Bob Ross era un pintor tranquilo. Tenía el pelo chino así enorme y salía en la televisión. Su programa consistía en... Bob Ross pintando un hermoso paisaje. Hola, soy Bob Ross. Y hoy vamos a pintar un hermoso perrito. Bob Ross pintando un hermoso pajarito. Vamos a poner esto así. Pero no había música. Vamos a dibujarle un arbolito. Un arbolito feliz para que pueda hacer pipí el perrito. Pero mira, es muy fácil dibujar un arbolito. No había nada. Ahora tenemos que dibujar las hojas que rodean al arbolito. Hojas bonitas, hojas soñadoras, hojas y hojas y hojas. Solo era él pintando. Pero como estamos en un mundo alternativo, el perrito va a ser rosa. Vamos a dibujarlo aquí. Perrito. Un perrito muy bonito. Era tan aburrido, pero tan entretenido a la vez que nadie entendía. Y aquí vamos a ponerle un pequeño guau. Pero como es un perrito, no está diciendo guau. Está diciendo guaf. Vamos a ponerle un pequeño guau. Pero creo que ahora lo entendemos. Vamos a pintarle el cielo naranja. Naranja. Un naranja atardecer. Vamos a hacerle así. Listo. Qué bonito atardecer. Bob Ross hacía ASMR en los noventas. Perras. Y el término ASMR está documentado que salió en el 2010. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Habían escuchado del ASMR? Me voy a despedir de la misma manera que se despediría alguien que hace videos de ASMR. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse si les gustó. Y yo les mando un beso. Pero antes, les voy a cepillar los dientes. Wow. ¿Están bien tus dientes? Qué lindo. ¿Te puedo limpiar la oreja? Ok. Con cuidado. ¿Qué te parece? Si esto, esto, te lo meto por el ano. Ok. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Creo que te tragaste mi brocha. Pero no importa porque aquí hay otra. Recuerden que subo videos los lunes, los miércoles y los viernes. Les mando un pedazadazo. Y denle me gusta. Bye. Adiós. El hombre necesita absorber el amor de esa mujer con una esponja, güey. Y la mujer te pega, ¿no? ¡Guau! ¿Qué es esa puta mierda, güey? Se desapareció un delfín. Y no. No precisamente el cabrón ecuatoriano de la rola de las Torres Gemelas. Porque a ese sí no había pedo si lo dejaban morir. Bueno. Bueno. Tienes razón.